No puedo sacarte de mi, no puedo sacarte de ti, oh, de mi mente En las olas del mar yo te encontré, en las olas del río te llevé Una madrugada, para que no tuvieras tentación, para que no se dañara nuestra relación No puse que nadie opina, yo solo quiero ser tuyo, yo dejo todo mi orgullo Por la condición que solo seas mía, como siempre te decía Solo quiero ser tuyo, tuyo mi amor Que sea para siempre, porque te quiero aquí en mi mente Tuyo, tuyo, siempre fue tuyo Nunca lo pensaste, no te imaginaste, nunca lo pensaste, no te imaginaste Que yo sigo siendo tuyo Siempre fue tuyo, nunca lo pensaste, no lo imaginaste Solo quiero ser tuyo, yo dejo todo mi orgullo Con la condición que solo seas mía, como siempre te decía Solo quiero ser tuyo, tuyo mi amor Que sea para siempre, porque te quiero aquí en mi mente Tuyo, 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 siempre fue tuyo Señorita, nunca lo pensaste, no te imaginaste Nunca lo pensaste, no te imaginaste Que sigues siendo tuyo, tuyo Buena aventura, puerto principal Yo quiero ser tuyo, 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 tuyo Fui afro en Colombia Que sea solo tuyo, que sea siempre mío Yo quiero ser tuyo, 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 tuyo Siempre fue tuyo, siempre fue tuyo Nunca lo pensaste, no te imaginaste Nunca lo pensaste, no te imaginaste Que sigues siendo tuyo, siempre fue tuyo Yo quiero ser tuyo, ay mi amor Yo quiero ser tuyo, 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 siempre fue tuyo Lo digo sin orgullo, sin orgullo, nada más Yo quiero ser tuyo, 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 solo tuyo Solo te recuerdo, te llevo en mis pensamientos Yo quiero ser tuyo, 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 tuyo Siempre fue tuyo, nunca lo pensaste Nunca lo pensaste, nunca imaginaste Nunca lo pensaste, nunca imaginaste Que sigues siendo tuyo, 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 tuyo Siempre fue tuyo, 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 tuyo Nunca lo olvides Que sigo siendo tuyo, señorita Siempre fue tuyo, 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 tuyo Lo digo sin orgullo, sin orgullo, nada más Ya, 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 ya